Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo episodio de Streaming de Dibujantes. Como podéis ver, no están ni nuestros queridos David Lafuente ni David López, pero me tenéis a mí, Zayas, de nuevo, un par de semanas después, aquí por el canal de YouTube. Y en este caso es para hablaros, bueno, para seguir comentando muchos de los aspectos de lo que supone el ser dibujante y el vivir de dibujar. No solo en el medio audiovisual, sino también en los cómics, pero bueno, obviamente por lo que me toca a mí, centrándonos un poco más para todo lo que es el trabajo para clientes tipo audiovisual, publicidad, cine, televisión, etc. El otro día hicimos una extensa introducción a todo lo que supone trabajar en este medio. Pero bueno, hoy quiero hablaros de un aspecto un poco más tenebroso de todo este mundillo porque no es solo todo lo que reluce. Sí que es verdad que el otro día hablamos de muchas de las lindezas y de los aspectos positivos que tiene trabajar para este medio. Pero bueno, en este caso voy a hablar de algunos aspectos más complicados que tiene el trabajar para estos medios. Muchas veces, sobre todo cuando te eriges como tu propia empresa o como un dibujante autónomo, a pesar de tener la suerte yo en mi caso de haber trabajado en producciones grandes con equipos grandes y demás, estos últimos años, por ejemplo, me he centrado más en trabajar para clientes más pequeños o producciones de otra índole. Por ejemplo, uno de los campos en los que más me he centrado ha sido en el dibujo de storyboards para anuncios publicitarios o para campañas de agencias que quieren ganar a un cliente concreto, pues lo típico que comenté de HBO en el video anterior o en otras ocasiones con Swips o Coca-Cola. ¿Qué ocurre? Que todos estos trabajos, al contrario de los que se realizan para cine, en los que trabajas en una productora, compartes espacio con otros compañeros, socializas, tienes un horario marcado, una nómina, etc. Estos trabajos son todos trabajos que, en mi caso, he realizado siempre en solitario en el estudio de casa y que, bueno, pues ello, al igual que, por ejemplo, el dibujo de un cómic, que muchos de nosotros también, como ha sido en mi caso en algunas ocasiones, realizamos en la soledad de nuestros estudios, pues el dibujo de storyboards es igual. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, salvo para reuniones muy concretas, nunca he trabajado en la productora. Siempre he tenido alguna pequeña reunión, un briefing en el que me comentan qué es lo que van a necesitar, etc. Y me vuelvo para mi casa con todas las notas y con todos los apuntes necesarios para realizar el trabajo y a pegarme la paliza. ¿Qué ocurre? Que administrarse ese tiempo, sobre todo con tiempos de entrega muy, muy ajustados, como suelen ser los que hay en publicidad, pues, sobre todo en una fase inicial es problemático. El administrarse el tiempo es difícil y se puede caer, y a mí me ocurre, incluso a día de hoy en algunas ocasiones, se puede incurrir, pues, en el hecho de acabar perdiendo el tiempo o distrayéndote o no ser del todo ordenado y echándole al final muchísimas más horas de las que requiere para un trabajo que, aunque por lo general está bien pagado, acaba siendo un poco una pesadilla en muchas ocasiones. Esto quiero entroncarlo, básicamente, con el hecho de que el trabajar solo en casa puede ser muy duro, pero no solo por este aspecto que comento yo, sino que luego también la relación con el cliente es muy distinta. Es decir, no es lo mismo trabajar en una producción, por grande que sea, en la que estás compartiendo espacio con otros compañeros y en la que tienes, digamos, un acceso directo con el que es tu jefe, el director de producción o, vamos, lo que se suele decir, los que manejan la pasta, a cuando estás en la soledad de tu estudio en casa. ¿Qué ocurre con esto? Que, por ejemplo, en el caso de trabajos en los que eres autónomo, es mucho más fácil, por ejemplo, cuando estás en una producción, ya sea o tener tu nómina o, en el caso de que seas autónomo, estar detrás del productor porque le tienes allí todos los días y le ves la cara y él te ve a ti en cuestiones de pagos, mientras que cuando estás en casita, una vez terminas el trabajo y lo entregas, tienes que convertirte en una especie como de pepito grillo detrás de los productores o copies o creativos de la agencia o cualquiera que sea una persona relevante en esa producción para conseguir ponerte en contacto con la administración o quien haga falta y conseguir cobrar esa factura. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene el trabajo en casa? Doble trabajo. No solo tienes que hacer el trabajo que te han encomendado, sino también convertirte en una especie como de administrativo. Y esto ocurre exactamente lo mismo para los dibujantes de cómic. También, muy importante, el tema de lo que es el dibujo en casa y el conciliar ese trabajo con una vida social y una vida familiar sana es muchas veces complicado. Yo, por ejemplo, en mi caso, como ha sido el caso de otros compañeros de streaming de dibujantes y de compañeras, he sido padre hace no mucho y, bueno, pues evidentemente la llegada de un niño a la casa siempre no solo es una novedad en el sentido más estricto de la palabra, sino que, bueno, te obliga también a ser mucho más estricto a la hora de trabajar, sobre todo si trabajas en casa. Porque los bebés y los niños pequeños tienen unas necesidades innegables que hay que atender y que, obviamente, tienes que estar a la altura de la situación pues porque, bueno, es tu hijo y tienes que encargarte de él, es tu obligación y no solo es tu obligación, sino que también es tu deseo. Yo he de decir que siempre tuve claro que quise ser padre, afortunadamente he tenido un hijo maravilloso y me encanta pasar el máximo tiempo posible con él porque es de los momentos más plenos de mi vida a día de hoy. ¿Qué ocurre? Que esto es muy complicado o realmente complicado, sobre todo además en mi caso, en el que mi pareja también se dedica al mundo audiovisual, y ocurre en ocasiones como ahora mismo, en las que ella tiene la producción de, por ejemplo, en este caso, tres anuncios seguidos, ella se encarga de la dirección de vestuario, tanto para publicidad como para cine, y, bueno, pues en este caso ha tenido la suerte de haber enganchado tres anuncios seguidos, lo cual le exige una dedicación total y absoluta que propicia que, en mi caso, sea yo el que me encargue del cuidado y la atención de mi hijo durante el día y realice mi trabajo, como está siendo en esta ocasión el caso, por las noches, o ya no solo por las noches, sino por las noches y tirando de abuela en algún momento y demás, pues porque todavía es muy pequeñito para que vaya a la guardería y le atendemos nosotros 24-7. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que es difícil, es difícil la conciliación, pero, aunque implica inevitablemente una serie de sacrificios, pues al final es esto para mejor, y yo personalmente he de decir que el obligarme a tener una vida laboral más ordenada, ya sea trabajando en casa o fuera de casa, aunque ahí, bueno, estás más marcado por un horario, me ha hecho, creo que me ha hecho, o quiero creer que me ha hecho mejor profesional, ya que los procesos mentales que se producen en tu cabeza son distintos. Es decir, antes del niño, pues tenías más tiempo para, no solo procrastinar en general, sino también pues para el mero hecho de darle más vueltas a lo que estás dibujando, a ya no solo probar técnicas nuevas, porque puedes probar técnicas nuevas teniendo más o menos tiempo, eso ya depende de cada uno, sino es el hecho de darle vueltas de más a las cosas. El hecho de tener un hijo y el estar obligado por las circunstancias a que el tiempo cunda y al tener el trabajo hecho, obviamente, en la mejor de las condiciones, y sin perder un ápice de calidad, pero al mismo tiempo ser lo más óptimo posible, produce que se creen lo que yo denomino happy accidents, que al final te convierten en una persona no solo más productiva, sino hasta cierto punto más contenta con el trabajo que realizas, porque ves que no inviertes tanto tiempo como si invertías antes para más o menos llegar al final al mismo destino. Digamos que en cierta medida te vuelves más uno con tu yo más auténtico, aunque a veces somos nuestros peores enemigos y siempre pensamos que podemos hacer algo mejor o que incluso podemos dar un poco más de nosotros mismos, y a veces no hace falta dar más de nosotros mismos, sino simplemente dar lo que ya somos y punto. En este sentido, yo también he tenido la ayuda de compañeros dibujantes que a pesar de que yo soy muy tozudo y les digo un poco la contraria, al final acaban teniendo siempre la razón, como es en el caso de nuestro querido David López y también otros compañeros como Pepe Larraz o compañeros de estudio y demás. Nosotros aquí además en Streaming de Dibujantes algunos compañeros hacemos lo que denominamos el estudio virtual y nos reunimos para dibujar y comentar la jugada en conversaciones de hangouts, lo cual nos permite no solo darnos consejos, sino ayudarnos a hacernos algo de compañía durante las largas jornadas que son en muchas ocasiones de trabajo que tenemos por delante. Con lo cual yo, a pesar de todas estas chapas que os estoy soltando sobre aspectos no tan bonitos del mundo del dibujo o del mundo de la ilustración y demás, he de deciros que se puede. Se puede y además se puede sin ningún tipo de problemas y con gusto y demás. Con lo cual os animo a que si alguno tenéis o alguna tenéis duda de si seguir adelante o de si tomar algún tipo de decisión importante en vuestra vida en relación al dibujo, que todo es posible. O sea, no os preocupéis, no es el fin del mundo y que como ya se ha remarcado en más de una ocasión aquí en el canal, esto al final se trata de una carrera de fondo. Es decir, yo he visto y he convivido con dibujantes que os puedo asegurar e ilustradores que son muchísimo mejores que yo con un talento increíble o que por lo menos tenían un talento increíble en ese momento y por avatares de la vida, circunstancias y demás, sencillamente no han continuado. Es decir, yo en las típicas colas de ver a editores yo llevaba mi portafolio en los años que empezaba y veía cosas realmente maravillosas. Yo, bueno, pues llevaba mi material, estaba, tenía confianza en él, pero veía cosas que eran absolutamente una locura y entablabas conversación con unos, con otros, ibas manteniendo algo de contacto y de repente son personas que, pues por algunas razones u otras, acaban desapareciendo. Y es una pena, por un lado, porque ves que realmente es como un talento que no sabes muy bien dónde habrá acabado y por otro lado, bueno, pues es una demostración de que al final esto es una cosa de de tanto va al cantar a la fuente que acaba rompiéndose, pues esto es exactamente lo mismo. Es una carrera de fondo, con lo cual son procesos al final, por ejemplo, los procesos de conciliación que aunque puedan ser un torbellino o incluso psicológica y emocionalmente problemáticos, en un principio, como me pasó a mí, es decir, yo cuando tuve a mi hijo estuve encantado, pero la adaptación, digamos, desde un punto de vista laboral al hecho de tener un hijo me costó bastante, me costó muchísimo y ahora lo llevo con toda la, han pasado ya casi dos años desde que nació mi hijo y bueno, pues ahora lo llevo con toda la naturalidad, lo disfruto muchísimo del proceso y sobre todo no me agobio tanto, antes sufría muchísimo por el hecho de de tener que de repente estar con mi hijo que disfrutaba mucho de esos momentos pero que al mismo tiempo tenía el run run en la cabeza de tengo que hacer este trabajo o no estoy dibujando todo lo que dibujaba antes y no voy a ser tan buen dibujante como esperaba y voy a perder trabajos o me voy a convertir de repente en el peor dibujante del mundo, es un trabajo el de ser dibujante al final que aunque trabajes incluso en producciones grandes, películas o en estudios de animación o incluso para editoriales de cómic compartiendo estudio con otros dibujantes y tengas un feedback por su parte incluso estando rodeado de personas al final es un trabajo que a la hora de la verdad estamos todo el día conviviendo con nosotros mismos y dentro de nuestras cabezas y muchas veces por no decir en casi todas las ocasiones cuando no nos encontramos bien emocionalmente somos nuestros peores enemigos y al final hay que no solo ser consciente de ello sino saber convivir con ello y es un ejercicio mental que tampoco se adquiere de la noche a la mañana hay algunas personas que afortunadamente son muchísimo más fuertes que otras o están muchísimo más preparadas para afrontar ese tipo de situaciones yo no sé si soy más o si soy menos pero bueno he de decir que sobre todo es una cuestión de tesón paciencia y sobre todo disfrute una cosa que comentaba con un colega dibujante hace poco es que lo importante es que nosotros empezamos a realizar esto y a invertir horas en dibujar y en crear cosas y en ilustrar porque es una pasión porque es algo que amamos y porque es algo que realizamos sobre todo porque nos hace felices y yo creo que a pesar de que se pasan etapas en las que incluso se puede llegar a odiar el dibujo la ilustración y a terminar de entender muy bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en esos casos yo recomiendo parar a pesar de que pueda parecer contraproducente pues porque tenemos un encargo pensamos que no vamos a continuar la senda que estábamos estableciendo dentro de la industria en la que estemos desarrollándonos etcétera pero lo importante es parar y tomar perspectiva porque yo creo que al igual que otras profesiones esta es una profesión 100% vocacional y lo importante es disfrutarla 100% y en la medida de lo posible sentir esa misma felicidad que sentíamos cuando éramos más pequeños porque va a ser la clave va a ser la clave para que no solo evolucione nuestro trabajo en positivo sino que muchas de las cuestiones más negativas de de la profesión se hagan más llevaderas porque en perspectiva sepamos que al fin y al cabo y al final del día esto es algo que nos hace tremendamente felices entonces bueno comentaros que la conciliación es posible no es fácil pero que es una cuestión de ser organizados y que sobre todo al igual que cuando nos planteamos desde un principio una carrera como dibujantes es una cuestión de organizarse tesón paciencia y sobre todo sobre todo sobre todo mucho amor así que nada espero que os haya gustado este pequeño extracto que os he dado si tenéis cualquier cuestión estaré atento a los comentarios esta vez para resolver cualquier duda que tengáis y bueno a pesar de que no haya sido uno de los vídeos más largos espero que os haya gustado y que podamos volver a vernos a leernos a escucharnos dentro de poco en un próximo vídeo de streaming de dibujantes así que muchas gracias a todos y adiós me hace un buen estampado en la camiseta hoy ya con un dedito solo también pues entonces dos pintitos haces chau chau